¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Me da muchísimo gusto que estemos de nueva cuenta coincidiendo en este TV Podcast. Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri y este espacio es un espacio que está pensado en platicar sobre lo que pasa en los medios de comunicación, particularmente la televisión que es como el lugar donde más me gusta, particularmente sobre contenidos de ficción o quizás contenidos más de entretenimiento, más que hacia lo informativo que es de pronto como el enfoque al que se va mucha gente cuando habla sobre análisis de medios o sobre crítica de medios de comunicación. Yo trato de llevarlo desde otra perspectiva y mi objetivo en realidad es platicar de esto, dar mis opiniones, que por supuesto que no son verdades absolutas, pero sí que mi criterio o que mi manera de ver las cosas pueda contribuir a una profundización de nuestros consumos mediáticos. Ese es mi objetivo y realmente es mi tarea y es lo que quiero lograr a partir de estos podcasts y es lo que quiero lograr a partir de mi página y a partir de todos los esfuerzos que les estaré platicando en este blog que estoy realizando para poder hacer de esto algo mucho más grande y para que todo lo que yo pueda proponerles o pueda llevarles a ustedes tenga una utilidad, ¿no? O sea que el conocimiento y que todo lo que uno de pronto está estudiando pues porque es lo que le apasiona, pues que todo tenga realmente un sentido mucho más social y una causa y una intención que vaya no nada más a partir de decir ay bueno pues escucho a una loca que habla de televisión. No, creo que mi intención va por otro lado y si a ustedes les gusta lo que hago pues yo estoy muy feliz y si los ayudo y si contribuyo con algo que ustedes puedan reproducir después con su familia o con sus amigos a la hora de platicar de algo que es tan común y que está tan a la mano para nosotros como es la televisión, como lo son perdón nuestros consumos en internet, pues ya creo que mi tarea va por buen camino y se hace y se realiza. ¿Y por qué les doy toda esta introducción? Bueno, pues por muchas cosas, pero la principal es porque el tema del que quiero platicar hoy, me voy a atrever a hacer un podcast que tenga un sentido mucho más personal, realmente pues creo que normalmente todos los podcasts los hago personales porque hablo como desde lo que a mí me llama la atención o desde lo que a mí me hace ruido de algunas cosas y doy mi punto de vista, pero en realidad esto de lo que vamos a platicar el día de hoy tiene una razón que tiene que ver mucho con el momento que estoy viviendo de manera personal en este momento tiene mucho que ver con mi planteamiento justamente de qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer y quizá no quiero sonar como que esto es únicamente algo pensado para las mujeres o este audio nada más va a ir dirigido a las mujeres porque no y porque no es que me fascine, insisto, esto de hablar de que los géneros y todo esto creo que estas cosas son para todos, pero sí creo que hay temáticas que de pronto la forma en la que son planteadas o manejadas, pensadas, elaboradas pueden encajar mucho más o pueden hacer más clic en algunas personas que en otras y hay algunas cosas que están un poco más pensadas en que seamos las mujeres quienes consumamos estos productos y creo que tiene una razón y vamos a hablar de dos opciones que parten de intenciones así como les estaba yo diciendo cuáles son las intenciones que yo tengo como generadora de contenidos me gustaría muchísimo que se quedaran a este podcast para que pudiéramos platicar de un par bueno, no un par, son varias expresiones que he estado encontrando y que más bien me han estado acompañando durante estas semanas que insisto, traigo como asuntos muy extraños en mi cabeza que tienen que ver con un consumo más bien pensado hacia lo femenino pero que tiene una razón y es porque yo no sé, aunque soy mujer, de verdad no entiendo muy bien por qué de pronto quizás, bueno, es todo este asunto cultural y es todo este asunto que se ha reproducido durante muchos, muchos, muchísimos años hacia cómo es vista la mujer hacia cómo nosotras tenemos una concepción de nosotras mismas en donde de pronto tenemos que luchar con miedos y tenemos que luchar con bajas autoestimas y con herencias que de pronto pesan un montón a la hora de querer emprender un proyecto o simplemente a la hora de querer disfrutar lo que en este momento cada quien tiene y lo interesante de hablar de no nada más un proyecto o un programa sino de un canal de televisión como tal y de un par de, o bueno, varios proyectos o varios conceptos que existen en internet es bien interesante cómo estamos hablando de intenciones pero estamos hablando también de modos de transmitir estos mensajes desde una lógica bien transmedial es decir, que estos conceptos ya los hemos platicado antes que es la posibilidad que existe de tener un discurso digamos un discurso establecido no nada más en la ficción porque de pronto yo lo he encaminado mucho a la ficción cuando hemos hablado de este tema pero que no nada más está en el asunto de la ficción sino más bien es tener un discurso establecido y hacer llegar este discurso desde medios o canales distintos y que no haya pérdida de coherencia pero que los medios distintos en los que este discurso se reproduce te puedan dejar algo es decir, que yo no necesite quizás ver la versión video o sea, que no es que sea la versión libro o la versión video del mismo discurso sino que cada medio te proponga algo distinto y que tú puedas consumir uno o varios y que de todos modos te deje algo a partir de eso vamos a hablar por principio quiero hablar de uno de mis canales favoritos no de hoy, no de ayer sino es uno de mis canales favoritos desde hace muchísimo tiempo que es el canal Discovery Home and Health y que es un canal que en verdad no deja de sorprenderme y por eso es que quiero hablar de él para empezar y por qué hablo de las buenas intenciones bueno, Discovery Home and Health es evidentemente un canal que tiene el origen digamos en este grupo de medios que tiene Discovery Channel y que son varios canales distintos con matices muy distintas digamos que son canales de nicho cada uno y que, por ejemplo, bueno pues sabemos que Discovery Channel tiene un perfil muy específico acerca de lo que son los documentales pero acerca de también lo que son esta suerte quizás como de realities que tienen un aspecto que va hacia la innovación hacia la tecnología hacia los descubrimientos, etc tenemos también dentro de este grupo el Animal Planet que evidentemente, bueno pues tiene todo un discurso acerca de los animalitos el Discovery TLC o TLC también es un canal que tiene que ver con viajes que tiene que ver con un estilo de vida muy particular que, bueno de pronto llegó Honey Boo Boo y de pronto han llegado las gitanas y todo esto que quizás le han dado otro sentido al canal pero bueno particularmente tiene un estilo de vida muy particular que es lo que reflejan a partir de la comida a partir de los viajes etc está el Discovery ¿cómo se llama? el Investigation Discovery que es toda esta parte de hablar de series o de programas que tienen que ver con investigaciones con misterio etc está Discovery Turbo que tiene más bien todo el perfil motorizado y está Discovery Kids que es evidentemente el nicho para los niños dentro de todos estos bueno pues está evidentemente Discovery Home and Health que tiene un perfil totalmente familiar guión para las mujeres y que la verdad es que yo he disfrutado muchísimo porque bueno yo desde que tengo cable que fue hace pues no sé si muchos o pocos años pero me queda claro que Discovery Home and Health es lo que quedó de un canal que antes se llamaba Discovery People and Arts y Discovery People and Arts tenía mucha programación muy similar de alguna u otra manera por ejemplo yo veía antes ahí el programa de no te lo pongas en su versión inglesa que eran un par de señoras sumamente rudas que le decían a las mujeres inglesas que les quedaba bien y que no y evidentemente les ayudaban pero desde un sentido muy inglés y muy poco sutil era decirle que se veía horrible porque se veía horrible y entre otras cosas y de pronto bueno pues hubo cierta fusión de canales y bueno pues al final terminó siendo Discovery Home and Health y para mí ha sido un ejemplo muy padre de lo que significa sí ser una empresa grande de comunicación como Discovery sí tener un canal de nicho que evidentemente puedes llenar pero creo que hablar de las mujeres de pronto podría ser muy banal y decir caer en el lugar común de decir vamos a llenar esto de contenidos que tengan únicamente que ver con que se vistan bien y con que coman rico y con que los bebés y todo esto y me parece que ahí es donde yo no dejo de sorprenderme con la labor de la gente que está atrás de programar y de elegir los programas que van a salir al aire en esto que desde hace algunos años han tenido a bien hacer sus barras programáticas a partir de temáticas por día pero además por colores lo cual ya desde ahí a mí me parece el acierto yo la gente que me conoce saben que soy como muy policrómica que me fascina este asunto de los colores y si hay algo que visualmente llama mi atención es algo que tenga muchos colores y me parece además súper inteligente que a partir de los días pero también de los colores vayan pensando en contenidos específicos y que los usuarios o los la audiencia que somos muy fan de este canal podamos entender que hay los lunes que antes eran los lunes de salud y que eran los color azul y que los martes tenemos el martes de relaciones en color rojo y el miércoles de estilo los en color morado y después el jueves que antes era como de diseño y que eran jueves de hogar ahora han cambiado un poco para la cuestión culinaria que está en verde y entonces bueno así más o menos los viernes son amarillos y los los sábados son rosas y creo que los domingos son naranjas ese es el color como que me fallo un poco pero a qué voy con todo esto y por qué hablamos de intenciones porque de verdad creo que podría haber sido un lugar muy común y muy fácil poner cualquier tipo de programación que creo que en el mercado existen un montón de opciones y es muy sorprendente lo que hace Discovery Human Health a la hora no nada más de elegir sus contenidos sino a la hora de intentar que la gente esté conectada con esos contenidos y creo que un canal que se preocupa por eso ya está un paso más adelante que muchos otros que solo se preocupan por vender y que la gente consuma lo que ellos están ofreciendo creo que aquí hay una intención que va más allá y bueno el hecho de llegar a las mujeres es todavía más allá y creo que también parte mucho de cómo lo consumamos nosotros ¿a qué voy con esto? a que entre otras muchas cosas creo que la responsabilidad social no nada más tiene que girar en torno a un canal por ejemplo de tipo público ¿no? creo que todos los canales tienen la posibilidad no nada más de entretener creo que la televisión tiene un millón de posibilidades que no nada más van a partir del entretenimiento no soy la mejor amiga de decir que la televisión educa porque no tendría realmente una obligación pero creo que está en sus posibilidades y creo que lo que hace este canal teniendo a un nicho tan sensible como son las mujeres y tan particular como son las mujeres creo que el hecho de que elijan el tipo de programas que eligen incluso vamos a pensar en la diferencia que tiene con el canal de TLC que tienen a estas mujeres gitanas estos realities que son de mujeres que gritan mucho y que nos demuestran una cultura que si bien no es nuestra bueno pues parten de un estilo de vida en donde se arreglan muchísimo y tienen como una serie de conflictos que quizás no encajan con otro estilo de mujeres que quizás tenemos una autoestima pues no tan alta a lo mejor algunas madres de familia que de pronto pues no aceptan muy bien el cuerpo como quedó después del embarazo etcétera entonces que ha hecho Discovery Home and Health pues no nada más pensar en estas barras y nutrirlas con contenidos que evidentemente te dejan algo ¿no? no nada más es decir ponerte un programa de bajar de peso por bajar de peso sino que estos programas que ellos eligen tienden a tener un plus es decir a tener la enseñanza de que no no hagas esto solo porque la gente te quiera ver bien hazlo por las razones correctas y muchos de estos programas te llevan o llevan al caso digamos del que está en el momento del programa llámese como se llame y te llevan por su recorrido que no es fácil que tiene que luchar con muchos demonios que muchas de las cosas que se enfrenta tienen que ver con traumas con carencias etcétera ¿no? y no nada más lo digo lo estoy poniendo en un caso hipotético del peso pero también lo puedo poner en un caso hipotético de los programas de moda y estilo o incluso este asunto de cómo pensar en escoger una casa cómo poder ayudar a que tu casa se vea mejor estos tips desde donde los veamos son interesantes ahora ya no se hace tanto pero por ejemplo yo no tengo hijos y sin embargo me gustaba muchísimo ver los viernes que antes eran dedicados a la familia porque entonces aparecía esta mujer Joe Frost hablando de los niños malcriados que le toman la medida a sus padres y esta mujer a partir de observación y a partir de cómo ir educando a los papás a que los niños no les tomen la medida daba un cambio radical en una familia y así muchísimos programas hay algunos que ya no pasan o que pasan quizás en las madrugadas pero estos sentidos de armonizar con la pareja de tener un buen sexo y no en programas ni pornográficos ni mucho menos sino a partir de programas que tienen esta intención de aconsejarte de llevarte por algo bueno para tu salud de afrontar traumas ¿no? prepararse para una boda o prepararse para una comida este y de pronto vas viendo de verdad vas aprendiendo mucho la forma en la que yo quiero expresar porque de verdad yo babeo por este canal muero por trabajar en Discovery Home and Health de alguna manera porque me sorprenden muchísimo y las decisiones que toman o que han tomado últimamente son fabulosas las aplaudo de muchas maneras porque justamente hay tres aspectos dentro de lo que ha hecho Discovery Home and Health que me llaman poderosamente la atención y que creo que son dignos totalmente de aplausos el primero fue algo que ocurrió hace un año me parece si fue el año pasado que fue a partir de y que todo esto surge a partir de sus barras programáticas o bueno de los contenidos que están queriendo llevar más allá incluso de sus propias producciones el primero es haber hecho este grandioso experimento de llevar más allá los martes de relaciones que tienen que ver con bodas que tienen que ver con divorcios que tienen que ver con pedidas de mano y todo esto bueno digamos que en ese sentido crearon una webserie yo he insistido mucho en esto porque bueno pues las web novelas son parte de lo que fue mi estudio dentro de mi de mi maestría entonces le tengo como una especial fijación a estos productos de ficción que se crean para internet y sobre todo desde la mirada de las industrias culturales que no es como tan fácil que un canal ya sólido que un canal que tiene ya su público pues quiera meterse por lo que yo vi y estudié los canales de pronto son muy temerosos y lo han hecho como muy muy tarde quizás Discovery Home and Health lo hizo muy muy tarde pero me parece que fue una decisión bien inteligente derivada de su barra programática de los martes crear una webserie a partir de la experiencia de una wedding planner entonces como la wedding planner se tiene que enfrentar en cada capítulo de cinco minutos porque es parte del formato de la ficción digamos en estos conceptos de webseries que no es lo mismo que serie web y estaba bien bonito estaban súper bien hechos rimaban perfecto con los contenidos que estábamos viendo dentro de ese martes de y que lo subían a su propio portal y digamos a youtube y uno lo podía ver sin importar que fuera martes o miércoles o viernes o el día que fuera es decir esta intención de llevar un martes de relaciones más allá fue a partir ya no nada más de la visión de las novias o de lo que podría ser David Tutera que es el wedding planner estelar que tienen en este canal sino esta era una versión latinoamericana era una versión además mexicana de cómo pues de pronto hay cosas bien extrañas que tiene que ver una persona que ayuda a las parejas a preparar una boda que tienen que ver con la familia que tienen que ver con el acomodo de las mesas que tienen que ver que a lo mejor podría parecer algo bien superficial pero pues tiene cositas que van más allá la segunda decisión que me ha parecido no solo acertada sino acertadísima es que llamaron a tres personajes que ya son personas destacadas reconocidas y bien bien consolidadas en sus proyectos de YouTube y les dieron un espacio en en el dentro de la programación de Discovery Home and Health con un proyecto justamente tengo puesto el canal y justamente están pasándolo eso está muy bien la sincronía está padrísima justamente el proyecto se llama La Bloguería y no no recuerdo a la chica que está en la sección como de estilo pero una de ellas que es una mamá que ya he platicado de ella que se llama que Sisi Sisi Garza que tiene toda su digamos todo su concepto no nada más de un estilo de vida saludable sino es una mamá saludable que tiene todo este asunto de estar tratando de estar en forma y digamos en equilibrio cuando es mamá y esposa y tiene un montón de cosas complicadas en su vida ¿no? cómo resuelve el llevar a sus hijos hacia una una comida saludable para que también ellos estén saludables etcétera ¿no? entonces lo interesante aquí es que no sé bien cómo haya estado como el convenio con ellos ah bueno y el segundo el tercero perdón porque la primera chica no la recuerdo pero el tercero es José Ramón Castillo que es este hombre que hace todo el concepto es un chef y que hace todo este concepto a partir del chocolate entonces está bien padre porque este mismo concepto o sea no se trata de que traicionen su concepto original de videobloggers o de bloggers y de lo que hacen en youtube y que se vea completamente distinto cuando está como personalizado o más bien entre comillo industrializado y ya cuando dan este salto sino más bien a ellos les encargan la producción de sus propias cápsulas pero las transmiten durante la programación del canal y me parece que es increíble que estén volteando sus ojos hacia estas figuras y que las no las no estén traicionando la esencia del medio del que vienen y que lo estén incorporando de una manera tan orgánica con todo lo que es el concepto del canal de verdad de verdad a mí me gusta muchísimo las cápsulas duran muy poquito tiempo pero tienen un sentido igualito pues la esencia es la misma evidentemente se ve como ellos porque es en los mismos lugares donde ellos hacen sus propios videos que suben a youtube y entonces este concepto de la bloguería me parece interesantísimo en este sentido de estar en internet y por eso es que estoy hablando de estos contenidos transmediales ellos están haciendo transmedia ofreciendo su plataforma que me parece que además como industria cultural es una de las cosas más interesantes y más inteligentes que puede hacer un canal de televisión en sobre todo en ir fusionando o en ir digamos poniendo en una en una comunión a los públicos tan distintos que pueden tener las personas de internet a las personas que están viendo la televisión y por último lo que más 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 me ha gustado es que este febrero teniendo toda esta gama de posibilidades que tienen de hablar del amor el amor desde la familia el amor desde no sé el cuidado del hogar o el mantenerte bonita no sé ellos han decidido hacer de febrero el mes del amor pero lanzando un reto y bueno pues ya estamos casi nos quedan ocho días para terminar febrero pero valía la pena retomar esto armaron armaron un reto con unos promocionales que están muy bonitos que están muy emotivos y el reto se llama hashtag amo mi reflejo y está muy fuerte ¿no? porque las reglas de este reto digamos es que una como mujer se mire al espejo agarres un lápiz labial escribas algo que quieras recordar todos los días algo lindo que te quieras decir todos los días te tomas una selfie le pones la subes a las redes sociales de discovery le pones el hashtag y este y nominas a tres mujeres más para que lo hagan la cadena de cosas que creo que están haciendo a partir de esto es bien bonito porque estamos hablando insisto que dentro de las posibilidades la intención de quererse a uno mismo la intención de buscarse la intención y el mensaje que mandan de de tantas manifestaciones que hay de amor y puede sonar bien cursi para la gente que no está en este mood pero insisto este es un blog personal y a mí me ataca desde donde estoy por eso es que lo tomo con mayor emoción el amor hacia uno mismo o hacia una misma con toda la bola de defectos y de inseguridades que podamos tener creo que hashtag amo mi reflejo es un ejercicio padrísimo que sigue buscando la interacción de la gente pero con un fin muy específico y muy bonito ¿no? un fin que tiene que ver con algo que trasciende hacia la venta que trasciende y que bueno por lo menos para ellos debe de ser un gran indicativo ¿no? de que la gente las está viendo o no pero creo que fuera de esos números los estudios de recepción más recientes te hablan no solamente de que las audiencias somos pasivas y recibimos las cosas y así ya lo que nos dicen lo recibimos tal cual sino más bien de qué hacemos cuando tenemos un consumo ¿no? o sea cada quien lo consume distinto porque lo recibe a partir de un momento y de un lugar específico entonces creo que no es nada más el decir que ellos como campaña lo están haciendo y tienen sus números y ya sino que lo que pueden crear hacia acá hacia los receptores es sumamente interesante y sumamente positivo y que yo sigo aplaudiendo un montón insisto todo esto desde el lugar desde donde estoy y que me brinco desde este lugar de la televisión al internet que ese es el brinco que estamos hablando con Discovery Human Health y ahora vamos del internet hacia otros mismos lugares de internet que también me parece súper padre y quiero hablar de tres mujeres a las que yo sigo y que también parten desde esta intención y que insisto a mí me gusta muchísimo las he estado siguiendo me han estado acompañando me acompañan mucho quizás ella sin saberlo pero me me gusta mucho yo las conocí más bien desde los podcast a las tres pero pues cada una de ellas tiene su propio concepto y también desde ahí es donde refuerzan esta parte mucho más hacia lo femenino ya desde el asunto de que bueno pues muy bien nos queremos y todo y somos capaces de qué de emprender y de hacer y de vivir quizás de lo que nos gusta y lo que nos apasiona creo que este asunto de ir hacia donde no es que estemos 100% cómodas pero sí que nos haga felices sobre todo en el asunto laboral en la idea de que esto repercute en todos nuestros aspectos de vida y nos puede hacer muy felices y nos puedes dejar muy satisfechos porque dar lo que nos gusta pues es muy positivo la primera de ellas es Jimena de la serna que la verdad es que es una chica que cae muy bien y que no me acuerdo cómo llegué a ella ah claro pues a partir de una llegué a la otra claro llegué con Jimena porque Jimena hizo una publicación que compartió otra de las mujeres a las de las que voy a hablar en un ratito y que bueno ella es una chica colombiana que vive en Inglaterra en el Reino Unido y tiene todo un concepto padrísimo que tiene que ver con esto con emprender y con amar lo que hacemos y lo hace a partir de cursos y lo hace a partir de podcast y lo hace a partir de videos de youtube y lo hace a partir de sus redes sociales y caramba de verdad que es una mujer que a mí me sorprende mucho como este tipo de energía que contagia cuando te das cuenta toda la gente que es seguidora toda la gente que comenta cuando te invita por ejemplo a participar en sus grupos privados por ejemplo tiene un grupo de facebook en donde son personas no son particularmente mujeres son personas que comparten este asunto del emprendimiento y que bueno se pueden ir platicando inquietudes o pues bueno todo lo que surge miedos temores etcétera alrededor de como partir de un emprendimiento y búsquenla de verdad que este es muy es muy 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 padre todo lo que es su concepto insisto yo las escucho mucho en podcast a mí me gusta mucho escuchar los podcast ella tiene uno que se llama asalto emprendedora es su canal que está lo pueden oír en itunes o en ibox y de verdad que tiene este asunto muy padre la segunda persona la que me gustaría de la que me gustaría platicar mujer por supuesto y que a ella la conocí gracias a una amiga una amiga me parece que compartió retuiteó o no sé si me habló específicamente de su trabajo pero está muy padre ella tiene un canal bueno es una página de internet que se llama blog y lana se llama sonia sánchez square y este todo su concepto está padrísimo hay varios digamos no estoy hablando de temáticas únicas no digamos son personas que han desarrollado esto y que tienen muchos seguidores y que tienen mucho click con la gente pero no porque sean conceptos únicos y el de sonia sánchez square no es único pero me parece que todo lo que ella hace bueno soy muy compatible digamos con lo que ella hace por muchas razones que también van desde estos ganchos personales que ellas mismas a partir de compartir lo que hacen te comparten su experiencia y de pronto hay cosas que te hacen más click que con otras personas y ella habla de los conceptos financieros de cómo ser una freelancer de cómo organizar tu dinero esa es la temática el asunto del dinero pero cómo cómo verlo desde una temática distinta cómo ser ahorrativo cómo permitirte trabajar a lo mejor sin un jefe y poder ahorrar para unas vacaciones entre muchas otras cosas entre muchas otras temáticas pero su asunto es cómo podemos relacionarnos con el dinero y eso es un asunto culturalmente muy complicado de entender y que la verdad es que lo que ella ofrece es muy interesante y de hecho justamente hoy acabo de escuchar uno de sus más recientes podcast que ella ya tenía muy buen rato sin hacer nada de contenidos en el podcast que escuché hoy que es lo más nuevo que tiene habla del por qué de qué le pasó de su depresión y de cómo volver y entonces de cómo volver a generar contenidos sobre lo que te gusta cómo hacer que esto que te gusta sea una situación que la gente pueda recibir y cómo hacerlo de manera organizada para que no truenes y no digas no inventes o sea soy decidí ser una emprendedora como como Jimena tanto nos insistió y de pronto le estoy dando más del 100% y bueno este tipo de situaciones en donde te deprimes y entonces todo esto vale la pena escucharlo insisto por ejemplo desde mi caso muy personal es porque estoy justamente en esas tratando de redireccionar hacia dónde quiero ir hacia dónde van mis proyectos y sobre todo este que estoy haciendo de los podcast y de ratona de tv hacia dónde puede ir cuál es el objetivo y por eso es que empecé hablando de objetivos e intenciones y creo que estas personas tienen objetivos e intenciones muy claras que les han servido como una forma de vida pero que creo que lo que le deja a la gente va mucho más allá y por último quiero hablar de otra persona que también está haciendo blogs que de hecho sus blogs son de los más escuchados en México estamos hablando de bueno estos dos casos son mexicanos y por ejemplo bueno tanto Jimena como Sonia utilizan mucho el Periscope utilizan mucho el Twitter y en el caso de la siguiente bloguera y con la que voy a terminar y redondear ya este podcast es un espacio distinto en el sentido de que no se trata de tanto de emprender o de tu relación directa con el dinero pero sí de cómo te relaciones con tus emociones no nada más como mujer aunque esto directamente está pensado para las mujeres son contenidos que están pensados y estructurados de tal manera que te dejan algo de aprendizaje ¿no? y que estas personas han sabido llevar su mensaje y sus conocimientos porque además no estamos hablando de personas que son improvisadas o que no están preparadas son personas que te hablan desde partes teóricas desde lugares de la práctica muy comunes ¿no? y en el caso de descubre más de ti que es el nombre de la página la chica se llama Lorena Aguirre y ella tiene un podcast que se llama Con Amor Carajo son de pronto contenidos que a lo mejor cuando no estás en el momento de escucharlas te ríes y dices ay que cursi ay que horrible ay que las mujeres son unas oprimidas al contrario creo que si estás en el momento ideal para escucharlos acudas a estos a estos mensajes a estos en este caso Lorena tiene podcast Lorena tiene grupos de trabajo en Facebook quizás es como la menos mediática o la menos transmedial de los tres ejemplos que estoy dando porque bueno el caso de incluso el caso de Jimena está en Youtube está en Pinterest está en todos lados Lorena no Lorena digamos que está en Facebook está en Twitter a veces y está en los podcast y está en su página evidentemente pero la verdad es que ella también tiene un sentido de que va desde las emociones y que es padrísimo y que se relaciona con otras cosas y que yo podría también mencionar a Anarismendi que habla sobre comida y tu relación con la comida a partir de las emociones pero creo que Lorena lo tiene un poco más establecido como emociones en general y creo que todo sigue apuntando hacia lo mismo y todo lo que le estoy hablando y de lo que estoy terminando de hablar en este podcast va justamente hacia ese lugar tanto no nada más es el el hacer por hacer el crear contenidos por crear contenidos para mujeres que evidentemente todo lo que hemos estado hablando tiene como ese nicho está direccionado para ese grupo de consumo porque pueden ser mujeres desde muchos lugares ¿no? a lo mejor sí estamos hablando de que quien tenga acceso a consumir esto sean mujeres con un determinado nivel socioeconómico no lo sé pero me parece que sí pero creo que todo lo que puede venir a partir de estos contenidos y a partir de estas interacciones interacciones que al final de cuentas también se resume en eso en cómo la gente toma estos contenidos y los los regresa ¿no? cómo es este feedback con el medio o en este caso con las generadoras de contenido que son muy aleccionadores y que si uno pone un poquito de atención a lo mejor aunque no estés en el mood o en el momento para entenderlos te puede ayudar aunque no lo estés buscando ¿no? entonces termino esto justamente hablando de mi propio proyecto personal hablando de Ratona de TV y hacia dónde va esto que ya les he venido platicando justamente que bueno creo que para mí es ha sido un momento decisivo para saber qué hacer con todo esto que he estado aprendiendo qué hacer con todo esto que me gusta estoy armando un par de cosas que no tienen que ver directamente con lo que estoy ofreciendo como contenidos gratuitos que es justamente los podcast y es también bueno son los podcast y que también es la página de internet en donde pronto subo reflexiones y subo cositas que me gusta platicar o en el facebook o en el twitter que es donde de pronto comparto cosas como de momento y de programas o de opiniones de otras personas sino más bien bueno hacia dónde quiero llevar este proyecto y justamente los quiero invitar a que entren a ratonadetv.com y se enteren porque estoy organizando una plática online para que las personas desde cualquier lugar del mundo que escuchen puedan ser parte de que es para reflexionar un poquito acerca de las telenovelas pero desde un punto de vista digámoslo así histórico me sitúo en el asunto de las telenovelas mexicanas porque es lo que más conozco y lo que más he estudiado pero me gusta mucho la idea de que esto que yo quiero y que yo establezco como los objetivos de ratonadetv que es ayudar a la gente a que vaya más allá de lo que consume y reflexione y vaya más allá y que bueno pues esto tiene toda la base de la alfabetización mediática etcétera 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 yo soy de la idea de que para comprender un formato tan 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 cuestionado y tan polémico como ves la telenovela sobre todo en el caso de México creo que es importante que antes de empezar a criticarlo o antes de decidir que todo está mal en el mundo de las telenovelas hay que conocer que es un formato que tiene muchísima historia y que su historia se cuenta a la par de las telenovelas y que su historia se cuenta a la par de la historia de la televisión en México entonces esa es la premisa hablar de las telenovelas como un lugar digamos muy muy pegadito en la línea del tiempo a el origen de la televisión en México y es parte de lo que yo quiero hacer con esta plática en línea ya la di en algún momento digamos como con la gente y ahora me gustaría muchísimo que llegara a otros lugares y que si ustedes están interesados se inscriban y me manden un correo a la dirección yo arroba ratonadetv.com porque este contenido si tiene un costo ¿por qué? porque bueno es a partir de una plataforma muy específica esta plataforma tiene un costo entonces bueno pues no todo puede ser tan bonito y tan gratuito y bueno pues el costo es de 150 pesos mexicanos o lo que serían 7 dólares americanos que ustedes pueden pagar por Paypal si es que no están en México o si es en México pueden hacerlo vía transferencia bancaria la idea es hacerlo el miércoles primero de marzo a las 8 y media de la noche hora México para que ustedes puedan estar desde su casa en sus chanclitas súper listos que tengan una conexión buena porque digamos que aquí todavía tenemos que luchar un poco con las horas de conexión y si no si ustedes se inscriben pero no pueden verlo en línea tendrán el acceso si ustedes pagan tendrán un acceso ilimitado a ver estos contenidos y que bueno puedan estar platicando que me hagan preguntas o que manden comentarios etcétera eso por una parte y por otra parte estoy preparando y que yo espero que ya en marzo pueda yo terminar un libro un ebook que voy a poner a la venta en Amazon que tiene que ver con explicar un poco sobre los géneros televisivos y de cómo estos géneros y los formatos televisivos digamos que nos pueden dar mucho mucho conocimiento y muchos lugares de partida para digerir mejor o comprender mejor qué es lo que estamos viendo y por qué de pronto vemos los noticiarios como los vemos o por qué vemos los reality shows como los vemos o incluso las telenovelas esto evidentemente también va a tener un costo para la gente que se vaya suscribiendo a mi portal que está ahí luego luego en ratonadetv.com se ve ahí el suscríbete al boletín y la gente que se empiece a suscribir va a tener un descuento especial en el momento en el que este libro ya pueda salir a la venta entonces bueno pues siguiendo los consejos de todas estas emprendedoras y siguiendo digamos este asunto de los hashtags y tratando de llenar un poco mi ansiedad de si esto vale la pena que se los he insistido mucho si ustedes consideran que estos contenidos valen la pena si es importante para ustedes recibirlos y si es importante para ustedes reflexionar que creo que lo tendría que ser para todos pero bueno hay gente que decide no hacerlo por favor recomiéndenme vayan a iTunes y denle una reseña al podcast pónganle estrellitas si es que ustedes consideran que tan bueno es o no coméntenlo compártanlo y bueno pues si es que ustedes lo desean también platíquenme de que les sirve lo que escuchan en estos podcast o lo que leen y si les gustaría entonces estar ser parte de esta plática que vamos a tener el primero de marzo para que se suscriban ya mismísimo y que yo pueda tener sus datos y mandarles todas las digamos todo lo de la contraseña y todo esto por es la misma vía y bueno si les interesará comprar el libro que estoy preparando con muchísimo cariño y con muchas ganas de que sea un súper éxito así que bueno pues ya se termina el podcast de hoy que lo hice de verdad desde mis más ondas emociones pero con el afán de que si alguien del público está igual que yo alguien de las ratonas sobre todo de TV que están igual que yo y que recibe estos comentarios bueno pues todas estas mujeres y todo lo que vemos nos enseña que si se puede nada más es cosa de tomar las armas y hacerlo ¿no? se puede por la tele se puede por internet los canales en este momento en la vida son muchísimos la cosa es querer tener algo que decir estructurarlo bien y decirlo las intenciones en este momento están contando más que nunca y creo que las industrias culturales lo están haciendo más evidente porque es lo que más click hace así que bueno pues ya les conté mucho yo soy ratona de TV Raquel Guerrero Viguri por favor síganme en mis redes sociales para que estemos en contacto y bueno pues nos estaremos escuchando en un podcast más la próxima semana si es que todo sale bien nos vemos un gusto bye ¡Suscríbete al canal!